En redes sociales surgieron fotos de una supuesta amante de Christian Nodal, donde se le ve en momentos íntimos con otra mujer. Sin embargo, las imágenes fueron confirmadas como fotomontajes, aprovechando una foto de la boda de Nodal y Aguilar. La pareja, casada desde hace tres meses, sigue unida, incluso viajando juntos para presentaciones. Sus fans y familiares, como Pepe Aguilar, continúan mostrando su apoyo a la relación. Gracias por ver el video.